Música 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 ¡Gracias! 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 Eres un mi dulce de coco, rico para ser mujer Y te pido noche y día cuando me pases y despertar Papi, yo quiero bailar cumbia, mi dulce y cantar Papi, yo quiero bailar cumbia, mi dulce y cantar Que dicha siente mi alma cuando te puedo besar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!